Estoy cansado de pensar en todo lo que nos hemos hecho mal Mis cicatrices no pueden sanar, este recuerdo no puedo olvidar Me pesa tanto recordar, viviendo todo el día en el mismo lugar Todas las palabras están de sobra, pero no describo lo que me daña Porque vivo en un flashback, no estás a mi lado y tu ausencia me mata Me siento en un flashback, sigo tus pasos pero ya no estás Veo tu silueta y de pronto se va, tus besos me dejaron seco en la Con los momentos que un día pasamos, pero ambos sabemos no regresarán Porque vivo en un flashback, no estás a mi lado y tu ausencia me mata Me siento en un flashback, sigo tus pasos pero ya no estás Veo tu silueta y de pronto se va, tus besos me dejaron seco en la Con los momentos que un día pasamos, pero ambos sabemos no regresarán Me vivo pensando ya no sé qué hacer, mi vida perdida ya no la encontré Me dejaste herida y no pude entender, recuerdos de antes me dicen que nada está bien Me siento vacía, te llevaste toda mi vida Sin salida, pensamientos consumen mi vida Ya nada podría curar toda mi desdicha Las pasas llegan a mi mente y me dejan perdida Si te lastime alguna vez lo lamento Impregnada estoy de tu cuerpo Y me dejas con un sentimiento que alguien me despierte porque yo Hace tiempo que perdí mil emociones Nada me llena por eso escribo canciones Si tú supieras cómo duele tu ausencia Pero la verdad ya no te quiero de verdad Porque vivo en un flashback No estás a mi lado y tu ausencia me mata Me siento en un flashback Sigo tus pasos pero ya no estás Veo tu silueta y de pronto se va Tus besos me dejaron seco en la Con los momentos que un día pasamos Pero ambos sabemos no regresarán Recorro los mismos pasillos, las mismas calles Y cómo olvidarte Si te encargaste de atraparme sigo adelante Pero no es fácil hacer como que ya no estás Si cada que miro al cielo veo una estrella fugaz Dicen que la vida es pasajera Y si no estás me aterra Los momentos que pasamos pasaron a otra era Ahora cuento cada día Me quiero hacer el más fuerte Pero la verdad es fría Pues mi castigo fue perderte Hoy me topé con tus palabras Las que tú escribías en cartas y guardabas Hoy me encontré una moneda en mi almohada Mi cara impactada Pues regreso es hada Y es que el tiempo se acaba Se va corriendo pero siempre se acaba Como quisiera sentir nada La brisa del mar me atrapa Los recuerdos llegan porque Porque vivo en un flashback No estás a mi lado y tu ausencia me mata Me siento en un flashback Sigo tus pasos pero ya no estás Veo tu silueta y de pronto se va Tus besos me dejaron secuela Con los momentos que un día pasamos Pero ambos sabemos no regresarán Ya no sé qué hacer Lo posté todo y me tocó perder Y lo mejor tienes que saber Ahora voy a tus fotos y solo pienso Lo que un día pudimos hacer Pero ya no es Ni tampoco será Todo se lo llevo al viento Las cartas, las fotos, promesas Que nunca cumplimos en ningún momento Los besos, miradas, caricias, peleas Que tuvimos resueltas con sexo Ahora todo es exceso Nos quedamos en el intento Sé que es demasiado tarde Pero no puedo guardarme esto que siento Ahora que tú ya no estás Veo tu silueta y de pronto se va De mi mente no te puedo sacar Yeah Ya nada puede hacerme mal Todo lo que inicia tiene su final Los dos el precio tuvimos que pagar Yeah Cantú A mi serna Track one The tone record De los boys Yo un latín trap